buenos días familia qué tal estáis espero que estoy súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo y es miércoles traen novedades de bazar en aldi ya lo sabéis y nada estoy aquí para grabarlo así que no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita y vamos para adentro a ver qué es lo que han traído hoy por aquí a 24 99 tenemos esta bicicleta sin pedales para niños de a partir de 18 de 18 meses de un año y medio ayuda a potenciar su desarrollo del equilibrio el manillar es regulable en altura tiene protectores en el manillar las ruedas son de 11 pulgadas y tienen guardabarro tanto en la parte delantera como en la parte trasera están en color rosa y en color azul con los detalles en color marrón también tiene un asa de transporte en el sillín por aquí a 69 con 99 tenemos este trampolín infantil para niños de a partir de tres años de edad incluye una red de seguridad con cremallera el peso máximo que soporta es de 33 kilos y las medidas son de 194 por 140 centímetros bueno la verdad que es para que juegue un niño o dos como muchos dos pequeñitos y bueno está muy bien la verdad por 70 euros así bien en las cajas cerraditas no podemos ver el producto por aquí a 39 con 99 tenemos este banco mesa de juego tiene un diseño de madera resistente barnizada ecológica el tablero central es desmontable con un agujero para la sombrilla y dos cubetas de plásticos muy resistentes a los rayos v para llenarlos de agua de arena o de lo que queramos tiene las esquinas y los bordes redondeados para evitar golpes y la capacidad de cada cubeta es de 10 litros luego por aquí a 7 99 tienen este juego que la verdad que me llamó la otra vez la atención porque es la segunda vez que lo traen y es que dentro lleva 300 100 juegos 100 globos perdonar de agua y lleva un temporizador aquí entonces tú llenas un globo de agua lo metes ahí dentro le das al temporizador y os lo vais pasando unos a otros y a uno de vosotros os explota no sabemos a quién y la verdad que me ha parecido muy divertido y están estos tres colores luego por aquí a 5 con 99 tenemos esta lámpara de luz de luz de luz solar de mesa y el color es tipo blanco cálido y tiene efectos de sombras el tamaño es de 10 por 18 y está 5 con 99 la verdad que es muy chulo luego por aquí a 3 con 99 tenemos estos globos de agua que son reutilizables dicen que no explotan y se pueden rellenar fácilmente no que no entiendo es que si no explotan qué gracia tiene jugar con ellos pero bueno tienen tenéis dos modelos a elegir estos colores de aquí y estos otros de aquí atrás y son para niños de partir de tres años de edad hay sólo estos dos colores y luego por aquí a 14 99 tenemos esta mesa colgante para colgar en las terrazas y bueno el tamaño es de 52 con 32 por 39 la estructura es metálica y él es regulable a tres alturas tres posiciones lo que es la balda o la mesa digamos a 3 con 99 tenemos aquí varios juegos de para la playa tenemos raquetas de playa que vienen con dos raquetas con dos con dos bolas tenemos este juego que se atrapa y lanza la pelota que viene aquí con un pulsador no no sé exactamente cómo funciona imagino que le das al pulsador y sale disparada la pelota y el otro lo tiene que coger con con el aparatito este y vienen dos dos raquetas bueno dos ya me entendéis luego también tenemos por aquí el juego de atrapa y lanza la pelota que viene con velcro vienen dos tienes ahí para meter la mano y la pelota se pega mediante velcro este juego es muy divertido me gustaba mucho de pequeña y ya está en teoría ahí hay otros dos más hay frisbee y boomerang pero aquí no están en mi aldi a 19.99 tenemos estas lámparas led solares vienen en un pack de 22 colores diferentes se recargan con luz solar tiene cuatro modos diferentes de luces por aquí a 499 tenemos diferentes accesorios de buceo en varios modelos por ejemplo tenemos estas que son tres anillas que se meten en el fondo de la piscina y los tienes que encontrar luego hay estas que son dos pelotas de diferentes colores que también tienen bastante espeso para que se puedan quedar en el fondo del mar luego hay estos cuatro patitos que son tubos así en colores y luego hay estos tres animalitos estrellas de mar peces que tienen bastante peso y éstas les veo también otro uso que es el de sujetar las toallas los bordes de las toallas porque como pesan así un poquito y tal y tienen forma así marina pues también podría servir para eso porque no cada uno lo utiliza pues como le va mejor por por aquí a 7 99 tenemos este puzzle de españa bueno viene por una parte el mapa físico por otra parte el mapa político incluye 150 preguntas que te van haciendo pues sobre españa imagino no sé exactamente de qué son las preguntas son para niños de a partir de seis años de edad así que también hay tarjetas de los monumentos más importantes de españa luego hay el mismo pero de europa y luego hay otro que es ocho juegos en uno que son para niños de a partir de tres años de edad y bueno vienen varios juegos de memoria de seguir las secuencias de buenos juegos que pues que hacen que desarrollen un poquito de la imaginación la creatividad ahí lo veis aquí están los juegos que tienen más o menos por ejemplo vemos uno que estos de abajo de la izquierda son de secuencias y bueno está bastante bien luego por aquí a 4 99 tenemos este marco portátil deportivo que es un marcador de puntuación de cuatro dígitos para deportes tanto de interior como de exterior el tamaño es de 36 x 16 x 2 centímetros y aquí dice que la puntuación va de 0 a 24 que hay sets de 0 a 5 que pesa 390 gramos y es en en color negro y con los buenos como lo veis aquí en la imagen a 12 con 99 tenemos este juego de badminton que incluye ocho conos para marcar el terreno de juego cinco volantes una pelota una bolsa de almacenaje y está disponible en tres modelos diferentes lo que pasa que aquí en mi aldi sólo hay un modelo pero está el modelo a que es el de el adulto con colores oscuros el b que es el de adulto con colores claros y el c que es el junior luego por aquí tenemos este juego de madera de de apilables de de piezas lleva 57 piezas y bueno son para jugar a partir de cuatro años de edad se pueden jugar de dos a cuatro personas y la verdad que este juego es muy entretenido para pasar así un rato divertido entre amigos o familia luego está el micado que viene con 41 piezas y es para niños de a partir de seis años de edad o para adultos también que los adultos también nos lo pasamos muy bien jugando este tipo a este tipo de juegos y bueno estos también los trajeron ya anteriormente luego tenemos por aquí estos libros que son libros con imanes vienen 16 imanes y cuatro páginas imantadas y bueno los hay de la pepa pic de las princesas de la obra y de la patrulla cavenina como podemos ver por aquí cuestan 5 con 99 y son para niños de a partir de tres años de edad y luego por aquí tenemos a 4 99 estos trapos de cocina o estos paños de cocina mejor dicho son de medida 50 por 70 y vienen tres unidades de diferentes colores como vemos por aquí están estos colores de aquí luego están estos otros de aquí y los veis vienen tres en cada paquetito y luego hay estos colores de aquí como un color es tierra o beige o un color así clarito y este otro modelo hay estos cuatro modelos aquí en mí en mi aldi como podéis ver por aquí y luego por aquí tenemos a 7 con 99 los juegos del 1 pero temáticos está este por ejemplo de harry potter el típico juego 1 pero en temático está este que es el flip el 1 flip y está el de mario el super mario y bueno cada juego incluye 112 cartas y se pueden jugar de 2 a 7 personas por aquí tenemos esto de aquí que no he sabido exactamente lo que es está 6 99 y es un de race wheels no sé es algún tipo de juguete de juego para los niños es a partir de tres años de edad viene con accesorios componentes vienen en bolsita individual e incluye una parte frontal un piloto una cabina una parte trasera y cuatro ruedas y bueno no se puede abrir no sé cómo es exactamente por dentro luego también hay barbies por aquí al mismo precio está esta barbie rubia está la pelirroja y la morena perdonar las barbies cuestan 9 99 y son para niños de a partir de tres años de edad también ahí está la morena y luego tenemos por aquí estos a 4 99 son cofres de la con poli pocket creo que se llama y bueno son cofrecitos que vienen con varios accesorios dentro y también hay varios modelos diferentes en colores diferentes los redondos los hay cuadrados como por ejemplo este bueno hay diferentes cosas por aquí a 9 con 99 tenemos estas cestas con asas son de algodón 100% y el tamaño es de 35 centímetros de diámetro y 28 centímetros de alto están en tres colores como podéis ver por aquí y la verdad que son muy monos pues para poner plantas dentro para poner ropa para poner lo que queráis la colada o lo que queráis vamos y están en estos tres colores que estamos viendo por aquí luego a 2 con 99 tenemos estos moldes para los cubitos de hielo los hay diferentes tamaños diferentes formas os los voy a ir acercando para que los podáis ver y bueno estos son para 18 para 32 bolas perdonar están en colores blanco verde menta y colores salmón bueno hay muchos modelos de estos diferentes hay estos para hacer cuatro bolas de hielo grandes que ahí tenéis las dimensiones están también en colores como podéis ver por aquí luego hay estos para hacer cubos de hielo tamaño xl xxl también están en varios colores y luego están estos para hacer helados que son como tipo calipo para hacer tipo calipo también están en colores diferentes como vemos por aquí en este color verde menta y en este color salmón ahí veis tiene su tapita también para poder cerrarlo y que no se salga el producto bueno lo que pongamos ahí antes de que se congele y bueno hay luego estos que son para 15 cubitos de hielo que son tamaño estándar digamos y también están en varios colores diferentes por aquí a 399 tenemos estas botellas de aluminio con temáticas infantil he estado intentando buscar la capacidad que tienen pero aquí no lo pone pero bueno lo he encontrado en el catálogo y son de 500 mililitros y están así pues de mickey de frozen de mickey mouse como vemos por aquí de la patrulla canina la power como vemos por aquí de la lol bueno de spiderman hay varios motivos y bueno incluye la boquilla y el tapón de seguridad para evitar las salpicaduras y los derrames y cuestan 3 con 99 este es el que más me ha gustado porque a mi hijo le encanta spiderman y se lo voy a llevar luego por aquí tenemos estas barras de luz led o bueno si una barra luz led aunque parece un micrófono esto es para hacer burbujas de jabón y hace también iluminación led veis que abajo lleva el líquido y no funciona con pilas está en color rosa y en color azul y luego por aquí tenemos las pistolas que también son de luz led y también sirven para hacer burbujas también funcionan con pilas y vienen con una recarga de agua con jabón o de producto para hacer las burbujas cuestan 4 con 99 son para niños de a partir de tres años de edad luego por aquí tenemos a 24 con 99 varias cositas diferentes por ejemplo este columpio de en forma de plato para para poner en el jardín o en el campo donde queráis como podéis ver por aquí es esta forma de aquí y luego tenemos este otro que son las anillas que son extensibles de 1 a 1 metro y medio ahí las veis son de color verde luego tenemos por aquí el columpio que es también extensible de 1 30 a 2 con 18 os he dicho 24 con 99 pero no están a 6 99 no sé por qué pone ahí 24 99 y luego tenemos aquí el trapecio bueno y la escalera también escalera de cuerda cuestan 6 con 99 y son para niños de a partir de tres años de edad luego por aquí tenemos estas botellitas que vienen rellenas de 300 globos de agua son para niños de a partir de 8 años de edad y bueno esto es un rellenador de globos pues manual tú lo llenas ahí de agua y vas rellenando a partir de ahí los globos y la verdad que bueno que está bastante bien para pasar un rato entretenido pues tirándose los globos unos a otros y están en colores verde azul y color rosa y bueno así es como vendría y luego por aquí a 9 con 99 tenemos estos juegos de mesa pero en la edición como alfombra de 92 por 65 para niños también a partir de tres años de edad y bueno tenemos varios modelos diferentes tenemos el de la oca el parchís la serpiente y escalera el twisted el ajedrez y damas bueno aquí los podréis ver veis que las fichas son gigantes también y bueno la verdad que es bastante chulo aquí tenemos el del ajedrez y las damas y aquí arriba del twisted aquí el parchís perdonar y ahora este que os enseñaré es el twisted este último que está por aquí abajo ahí lo tenéis y bueno son para niños de a partir de tres años de edad y se pueden jugar de dos a cuatro personas en todos los juegos por aquí a 1 99 tenemos varios sets para hacer burbujas de jabón por ejemplo tenemos este que vienen con cuatro con un pack de cuatro tipos de bueno este el típico de toda la vida el de meter y sacar ya me entendéis no os explicarme luego viene este que viene con uno de estos y luego viene un soporte así para para poner ahí el líquido y poder hacer de otras formas luego viene este que viene con una pistola como podéis ver por aquí manual luego este que es como una trompeta pero que también saca las pompas de jabón bueno varias varios diferentes luego este que viene con flores en vez de corazones como veis por aquí y bueno hay varios diferentes luego tenemos este otro que es un pack de dos que son unas espadas que hacen también burbujas en color blanco y en color en color azul estará 1 con 99 y la verdad que pues un precio que está bien luego por aquí tenemos a 1 99 también el líquido para hacer las pompas de jabón vienen 500 mililitros lo veo un poco caro porque yo lo compré en teddy el de un litro un litro y medio no me acuerdo por tres euros así que bueno que sale más a cuenta comprarlo en teddy y luego tenemos por aquí estas témperas sólidas que vienen 10 unidades de témperas y bueno son de la marca carioca dice que no arruga el papel que es que las podéis utilizar sin disolver y son de secado rápido y como decía vienen 10 unidades de témperas que los colores en los que vienen son estos de aquí arriba como vemos por aquí ahí veis los colores y luego por aquí tenemos esta 24 con 99 esta cámara de acción que también la trajeron ya anteriormente hace unas dos o tres semanas no recuerdo bien que es una cámara de estas tipo go pro y bueno el modelo es este que vemos por aquí os lo dejaremos más cerca para que veáis toda la información y todo ahí está toda la información de la conectividad que tiene la resolución y todo y los accesorios que trae y también viene bueno pues en el maletín para poder transportar y guardar fácilmente todas las piezas juntas y que no se os pierda nada el maletín es este así de color negro con su asa para poder transportar y lleva cremallero pues ya estaría familia eso es todo espero que os haya gustado el vídeo para las personas que tengan niños pequeños o nietos y tal está muy bien porque hay cositas así para playa piscina muy entretenidas muy graciosas y nada que espero que me dejéis en comentario que os ha parecido las novedades de hoy y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto os mando un besito muy grande aquí parece que va a llover mirar cómo está el cielo parece está muy nublado muy nublado parece que va a llover pero bueno hace calor igualmente y nada familia que os mando un beso muy grande nos vemos mañana en lidl y nada no olvidéis de dejarme un like un comentario y lo que queráis chao